Si por mis errores un día decides que quieres dejarme No olvides que tú prometiste amarme con loca pasión Recuerda los años que juntos llevamos compartiendo todo Los niños que me regalaste que son la mitad de los dos No dejes cariño que en su primavera nuestro amor se muera Que llegue a su fin, espera con calma, nada será eterno Y lo que soñaste vas a conseguir No ves que puedo morir sin tu amor, si tú me dejas yo no sé ¿Qué haré? Perdón amor, te pido por favor, juro que cambiaré Pero si tu cariño ha muerto y no quieres nada conmigo Por este amor que era tan grande me toca dejarte partir Prefiero alejarme de todo y no atarte a un amor vacío Que destruya toda tu vida solo por no querer sufrir No dejes cariño que en su primavera nuestro amor se muera Que llegue a su fin, espera con calma, nada será eterno Y lo que soñaste vas a conseguir No ves que puedo morir sin tu amor, si tú me dejas yo no sé ¿Qué haré? Perdón amor, te pido por favor, juro que cambiaré No ves que puedo morir sin tu amor, si tú me dejas yo no sé ¿Qué haré? Perdón amor, te pido por favor, juro que cambiaré